¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de Ansu Fati, vamos a hablar de... ...Iñigo Martínez, sí. ¡Vamos a ello! Bien, os decía, vamos a hablar de Ansu Fati porque, bueno... ...otra vez hay muchos rumores, otra vez hay muchas noticias... ...y por ejemplo, ayer en el Chiringuito, una exclusiva de José Álvarez... ...no sé si es cierto o no, la verdad, suele acertar una de cada 50... ...bueno, pero bueno, puede estar en lo cierto... ...dicen que el Barça le pone precio a Ansu Fati de 50 millones de euros... ...según José Álvarez, sería el precio que el Barça le pone a la salida de Ansu Fati... ...este verano, 50 millones de euros, sería la cantidad que el Barça aceptaría por Ansu Fati. Esto, repito, es una información que yo no sé si es cierto o no, ¿vale? Lo desconozco, pero no me parece algo... ...tampoco descabellado, es decir... ...yo soy de los que piensan que no hay que venderlo... ...yo sigo confiando muchísimo en él, ¿vale? Pero entiendo que el Barça está en una situación económica muy, muy, muy complicada... ...una situación muy difícil... ...y puedo llegar a entender... ...que el Barça, si recibe una oferta dentadora por Ansu, que sí que lo puedan vender. Me daría muchísima pena, muchísima. El tema de Ansu es para hablar de él... ...durante mucho tiempo... ...para hacer un análisis muy profundo... ...de qué le ha pasado con esa lesión... ...de si Ansu Fati va a volver a ser el mismo... ...si es algo psicológico... ...si es algo físico... ...es decir, es un tema, sinceramente, que me da muchísima pena. Yo creo que es algo de confianza... ...yo creo que... ...no es capaz de estar... ...a su nivel... ...pero por algo físico... ...a su nivel, pero por algo más psicológico. Por algo más psicológico... ...y me da mucha pena, ¿no? Sí que es verdad que está Jorge Méndez detrás... ...por lo que se sabe, ¿no? Por lo que sabemos... ...Jorge Méndez se está moviendo hilos... ...Jorge Méndez está interesado en que se vaya... ...Jorge Méndez está ofreciendo a Ansu Fati... ...a media Europa. Por lo cual... ...puedo llegarme a creer que equipos como Chelsea, Manchester... ...o alguno de estos... ...estén dispuestos a pujar por Ansu Fati... ...y al final... ...es verdad que ahora mismo mucha gente está diciendo que... ...bueno... ...Ansu Fati que es mucho dinero por él... ...que está seguro que... ...nadie va a pagar tanto por él... ...pero hombre, es un jugador muy joven... ...que imaginad que no es algo físico. Imaginad que empieza otra vez a coger... ...mucha confianza... ...un nivel físico alto... ...empieza a marcar goles... ...es una pena... ...es una pena porque Ansu Fati estaba a un ritmo descomunal... ...estaba batiendo récords... ...estaba a un nivel increíble... ...y ahora ver que no es... ...el mismo futbolista... ...ver que no le sale nada... ...ver que no juega casi... ...que lo que juega tampoco es que marque goles... ...que no va tampoco la selección española... ...que ahora mismo no está muy a gusto... ...que Jorge Méndez quiere que se vaya... ...es una situación rara... ...creo que hay caso a Ansu Fati... ...¿vale? ...por eso es una información... ...que la estoy comentando... ...porque creo que... ...puede ser que sea cierto... ...que el Barça por 50 millones de euros... ...quizás sí que se lo piense... ...incluso diría que por 40 millones de euros... ...según está el Barcelona... ...según estamos... ...económicamente... ...te viene el Chelsea con 40 millones de euros y... ...quizás el Barça sí que diga que sí... ...me daría pena, repito... ...yo no lo vendería... ...sé que es impopular esto... ...ya sé que la mayoría de comentarios están todos... ...yo por 50 millones vamos... ...o por 40... ...le pongo un lazo y va... ...ya sé que la mayoría ahora mismo está en contra de él... ...ya sé que la mayoría están diciendo que lo venderían... ...yo tengo mi manera de pensar... ...tengo mi personalidad... ...y yo no lo vendería... ...yo no lo vendería... ...mínimo le daría otro año más... ...yo... ...es de la casa... ...está pasando por un momento malo... ...por un mal momento... ...creo que... ...simplemente hay que apoyarle... ...y no decir... ...bueno, como ya parece que no está al nivel... ...venga, le damos la patada... ...no... ...sino, no vamos a rendirnos ya... ...es mi opinión, eh... ...yo no me rendería aún con él... ...entendería otras ventas... ...y repito... ...la de Alzu también la entendería económicamente... ...pero bueno, yo... ...si pudiese elegir... ...yo... ...no lo vendería... ...pero bueno, a ver qué pasa... ...es lo que están diciendo... ...que el Barça le pone ese precio... ...40, 50 millones de euros... ...aunque según dicen él... ...por mucho que salgan los rumores... ...de Jorge Mendes y eso todo... ...yo creo que él quiere continuar aquí... ...yo creo que él quiere jugar en el Barcelona... ...que quiere triunfar... ...que quiere ser importante... ...que quiere jugar más... ...vale... ...entonces yo creo que por él no se va a ir... ...eh... ...lo que pasa que claro... ...si ve que en el Barça va a jugar poco... ...quizás Xavi le comunica que no va a ser importante... ...y Jorge Mendes aprieta y tal... ...en fin... ...a ver qué sucede... ...y vamos con la información de Gerard Romero... ...en Gijantes... ...que sabemos que será bien informado... ...sobre Íñigo Martínez... ...futbolista del Athletic de Bilbao... ...porque dicen que hoy... ...su familia... ...su mujer... ...ha estado en Barcelona buscando casa... ...es decir... ...Iñigo Martínez ya está buscando casa por Barcelona... ...y que en las últimas semanas... ...ya... ...eh... ...ha habido un contacto muy fuerte... ...incluso parece que hay un acuerdo verbal... ...Barcelona-Iñigo Martínez... ...para que venga... ...al final de esta temporada... ...completamente... ...gratis... ...a costa cero... ...a costa cero... ...es un jugador interesante... ...es un gran central... ...lleva años a un nivel muy alto... ...tiene buena serie de balón... ...juego aéreo... ...es un buen central... ...es un buen central... ...sobre todo lo que el Barça le pide... ...es paciencia... ...porque no van a poderlo fichar ya... ...el Barça va a tener que vender... ...el Barça va a tener que aligerar... ...mucha masa salarial... ...mucha... ...y ahí... ...el Barça parece que le han medio prometido... ...que se tiene paciencia... ...y hay un espacio para él... ...que lo tienen reservado para él... ...tema... ...complicado también... ...eh... ...no quiero ser aquí el negativo... ...pero Íñigo Martínez... ...que aunque sea buen central... ...yo creo que con los centrales que tenemos... ...es suficiente... ...sobre todo porque... ...vuelve un Titi... ...a ver qué... ...hacemos con él... ...vuelve el Englet... ...a ver qué pasa... ...tenemos a Christensen... ...tenemos a Erick García... ...tenemos a Koundé... ...Araujo... ...Marco Solso también vale para él... ...es decir... ...que no lo veo tan necesario... ...es verdad que a coste cero es interesante... ...pero tampoco tiene 26 años... ...tiene creo que 31 o 32... ...yo me lo pensaría mucho... ...yo me lo pensaría mucho... ...lo que está claro que esto significa que alguien se va a ir... ...seguro... ...al 100%... ...al 100%... ...porque si no... ...eh... ...el Barça no está ahora mismo... ...hablando con él... ...ni él está buscando casa... ...eso es porque el Barça cuenta con dar alguna salida... ...en fin... ...a ver qué pasa... ...tema de Ansu Fati... ...me da pena... ...pero bueno... ...según dicen... ...el Barça... ...parece que le pone precio... ...50 millones de euros... ...vamos a ver qué sucede... ...vamos a ver qué pasa con él... ...repito... ...yo sigo confiando... ...ya sé que es impopular... ...ya sé que todo el mundo me dice que es porque confío en él... ...bueno... ...repito... ...es mi opinión... ...el día que cambie de opinión y de parecer... ...lo diré... ...pero hasta entonces yo no lo vendería... ...y el tema de Íñigo Martínez... ...fichaje que me hace cero ilusión... ...que si viene por supuesto apoyaré... ...que le vaya muy bien... ...pero que ahora mismo viendo lo que tenemos... ...viendo las necesidades del equipo... ...creo que no hace mucha falta... ...pero bueno... ...hasta aquí estas noticias... ...ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión... ...que os parece como lo veis... ...ya sabéis... ...apoyad este vídeo como siempre con vuestro enorme like... ...suscribiros a este canal... ...si no lo estáis... ...y por supuesto nos vemos... ...en el siguiente vídeo... ...un saludo...